Bienvenidos amigas y amigos a un episodio más de su programa Viva Mejor. Soy Javier Landívar, médico genetista, y nos encontramos como siempre transmitiendo en vivo y en directo a nivel nacional desde el set de televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Como siempre el día de hoy vamos a estar tratando temas de su interés y para aquellos que quieran hacer alguna consulta lo pueden hacer vía telefónica a través de el 042-221618, así como también por medio de nuestras redes sociales Facebook e Instagram en arroba Viva Mejor TV. Para aquellos que no nos puedan ver desde su televisor y lo quieran hacer por medio de su teléfono inteligente o tablet, también lo pueden hacer vía streaming por www.ucsgrtv.com. El día de hoy vamos a hablar sobre una alternativa muy interesante para aquellas personas que tienen problemas de obesidad. Vamos a hablar sobre la endoscopía bariátrica y por supuesto para tratar este tema tendremos la compañía de un especialista invitado de primera a quienes les voy a presentar en unos minutos luego de ver esta pequeña nota que nos tiene preparado nuestro equipo de producción. La obesidad es una enfermedad multifactorial compleja que sigue en aumento a nivel mundial hasta el punto de ser considerada actualmente una pandemia que crece aún sin control. Las dietas no siempre sirven y las técnicas de cirugía bariátrica, si bien han demostrado ser efectivas para el tratamiento de la obesidad, en ocasiones no son la opción más adecuada si se tienen en cuenta los riesgos y posibles complicaciones que supone la cirugía de la obesidad. Ambos factores han propiciado en los últimos años el desarrollo de técnicas endoscópicas. Las técnicas de endoscopía bariátrica son menos invasivas que la cirugía bariátrica, pero son comparables a nivel de resultados y, según diferentes estudios realizados, resultan mucho más efectivas que el tratamiento basado en cambios en el estilo de vida y hábitos alimenticios, es decir, el recurrir a dietas e incrementar la actividad física. De este modo, las técnicas de endoscopía bariátrica, además de como tratamiento primario de la obesidad, tienen varias aplicaciones que incluyen terapia preventiva, terapia puente y revisión de cirugía bariátrica. ¿Qué técnicas se incluyen bajo el concepto de endoscopía bariátrica? Debido a que la obesidad es una enfermedad crónica, las opciones menos invasivas y reversibles pueden permitir que una terapia secuencial en algunos casos, para los que el tratamiento de la obesidad deba plantearse a largo plazo. El balón intragástrico fue la primera técnica endoscópica de endoscopía bariátrica. Con un recorrido de más de 20 años, ha demostrado ser una técnica efectiva en el tratamiento de sobrepeso. El método POSE, que se empezó a realizar en el 2011 como tratamiento primario de la obesidad, basándose conceptualmente en la reducción de la capacidad del estómago, como las técnicas de cirugía de la obesidad. A pesar de contar con un relativamente corto recorrido, ha demostrado ser una opción eficaz, no solo en el tratamiento de la obesidad, sino también en la mejora de enfermedades asociadas a la obesidad, como la diabetes tipo 2 o la hipertensión. A estas técnicas se han ido añadiendo en los últimos años nuevos avances o modificaciones en las técnicas hasta llegar a las más novedosas como son el balón ingerible, un innovador dispositivo médico diseñado para la ingestión directa por parte del paciente. O el método ASPIRE, una terapia que se basa en la que el paciente puede eliminar cerca del 30% de los alimentos que ha ingerido antes de que las calorías sean absorbidas por el cuerpo. A esto se le añade las técnicas de endoscopía de rescate de procedimientos fallidos, por ejemplo, la técnica ROSE, destinadas a reparar determinadas intervenciones de cirugía de la obesidad que requieren de una revisión al cabo de un tiempo. Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Vida Mejor y luego de ver esta pequeña nota tan ilustrativa que nos ha presentado nuestro equipo de producción, para mí es un enorme placer poderles presentar a nuestro invitado el día de hoy. Se trata del doctor Roberto Muñoz Jaramillo. Él es un querido exalumno de nuestra querida Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Es gastroenterólogo y endoscopista formado en Argentina en el Hospital de Gastroenterología Bonorino Udaondo y ha realizado entrenamientos en endoscopía bariátrica en Brasil, en el Centro Endovita, que son líderes mundiales en endoscopía bariátrica. Actualmente es director médico del Centro de Gastroenterología y Endoscopía de Alta Complejidad, Endoscopía Bariátrica y Nutrición Digestiva Absortiva llamada Gastro Muñoz y es gastroenterólogo tratante especializado en vía biliar y páncreas del Hospital Los Seisbos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Roberto, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias doctor, buenos días, buenos días televidentes. Para mí es un placer estar en casa, en mi alma mater. Así es. Y es un honor el que usted me haya invitado. Usted fue profesor mío de citología, biología, genética, asesor de tesis. Tengo los más gratos recuerdos de las aulas en la universidad. Muchísimas gracias por la invitación y es un honor estar acá. Es mutuo. Bien Roberto, ¿qué te parece si antes que nada, pues antes de hablarnos sobre la endoscopía bariátrica que es el tema del episodio del día de hoy, nos comentas un poquito qué personas son las que potencialmente podrían beneficiarse de esta técnica tan novedosa que, pues a diferencia de lo que nosotros normalmente escuchamos que es la cirugía bariátrica, pues en este caso no hay la necesidad de literalmente cortar al paciente, ¿verdad? De abrirlo, de hacer una cirugía mayor, sino que todo se hace vía endoscópica. Entonces, antes de hablarnos un poquito sobre la endoscopía bariátrica, cuéntanos quiénes serían los que potencialmente se podrían beneficiar de esta técnica. Bien, es importante primero para contextualizar al público en general, que se clasifica a las personas según su peso con un índice que se llama índice de masa corporal. Pacientes con peso normal, un índice normal, sobrepeso, obesidad tipo 1, 2, 3, según este índice. Este índice es muy inespecífico, pero se lo utiliza generalmente porque es sencillo, es fácil sacarlo, calcularlo. Lo ideal es sacar la cantidad de grasa corporal de los pacientes, pero se lo utiliza normalmente por su facilidad de hacerlo. Cuando dices sacar, es calcular la cantidad de grasa. Calcular la cantidad de grasa con equipos de bioimpedancia, porque en realidad la obesidad no es el aumento del peso, es el aumento de grasa que tenemos dentro. Entonces, una persona que hace actividad física muy musculosa puede tener un índice de masa muy elevado y no está acorde con lo que en realidad es. Entonces, lo ideal es hacer una bioimpedancia para calcular la grasa, pero el IMC es muy aceptado por su facilidad en calcularlo. Entonces, con respecto a la pregunta, teniendo en cuenta esto, en la actualidad los primeros estudios que se realizaron, en cuanto a estos procedimientos, se lo indicaron en pacientes que tenían obesidad. Sin embargo, y con una lógica que ya les voy a explicar ahora, las guías brasileras recomiendan que se puede hacer con pacientes con sobrepeso, que es muy, muy interesante. El balón gástrico. Y ahora, la manga gástrica endoscópica, tuve el gusto de estar en octubre del año, septiembre, octubre del año pasado, se estaban haciendo las guías para la manga gástrica endoscópica. El grupo brasileño es uno de los grupos más fuertes que manejan este tema y la recomendación salió de que se podrían utilizar en pacientes con sobrepeso. Y esto tiene una lógica muy interesante. Todo paciente que tiene obesidad tiene un aumento en su morbilidad. Es decir, que tiene, pueda tener afectación en su salud, en su vida. Pero, ¿por qué esperar hasta la obesidad cuando ya tenemos una morbilidad mucho más alta? ¿Por qué esperar en ese entonces? Entonces, una parte importante que yo creo interesante aclarar es que el sobrepeso es la etapa previa a la obesidad. Es decir, en ese orden. Tal cual. Primero se considera que una persona tiene sobrepeso y si sigue acumulando grasa en su organismo, ya pasa a ser obesidad. Así es. Y ahí hay distintos tipos de obesidad también. Entonces, lo que estás comentándonos es que esta técnica incluso puede ayudar a aquellas personas que están en esa etapa previa a la obesidad, que se llama sobrepeso. Así es. Ok. Ahora sí. Para mí es importante determinar algo que la gente por ahí no lo sabe. Que las personas con sobrepeso también tienen una morbilidad aumentada. En el 2016, si no me equivoco, salió un artículo muy interesante, un meta-análisis en Lancet, en el Lancet salió, donde hablaba que ya los pacientes con sobrepeso tenían una morbilidad aumentada. Entonces, es lógico intervenir antes de que esas complicaciones, según el peso, vayan aumentando. Entonces, la endoscopía bariátrica es una opción para aquellas personas que tienen sobrepeso y obesidad. Y obesidad. Ahora, otra cosa también que considero importante aclarar es que cuando hablas de morbilidad nos estamos refiriendo a todas estas otras situaciones que pueden derivar del hecho de acumular mucha grasa. Es decir, por ejemplo, la diabetes mellitus, por ejemplo, la hipertensión arterial, entre otras cosas que son potenciales situaciones que acompañan muchas veces a estos problemas de sobrepeso y obesidad. Entonces, la idea es, ¿para qué esperar a que estas personas desarrollen este tipo de problemas médicos adicionales si con este tipo de técnica uno puede, de manera, digamos, temprana, prevenir la aparición de estas otras condiciones que, como todo el mundo sabe, pues ya en el momento en que una persona tiene diabetes, hipertensión y otros problemas, pues ya esto requiere un tratamiento mucho más prolongado, etc. Así es. Lo que es importante aclarar es que ningún tipo de intervención es la primera opción terapéutica. Eso iba a decir, exacto. Nunca es la primera opción terapéutica. No se puede hacer ni una manga gástrica endoscópica, ni un balón gástrico, ni ningún tipo de cirugía si el paciente no ha pasado por un proceso de intentar encambiar su estilo de vida y alimentación. Perfecto. No es opción. O sea, no se puede directamente, voy a la consulta, doctor, póngame el balón, eso no se puede. O sea, tiene que haber un proceso. Es lo adecuado que hay que hacer. De hecho, eso es algo que nosotros siempre insistimos aquí en Viva Mejor, porque usualmente las personas tenemos la idea de que para todo hay una solución relativamente sencilla, como tomarse algún medicamento o hacerse alguna intervención quirúrgica, cuando en realidad lo más importante es cambiar el estilo de vida. En este caso, pues, tiene que ver con hábitos, sobre todo de tipos nutricionales y de actividad física, que de hecho son indispensables al margen de la realización o no de un procedimiento de esta naturaleza, porque así te hagas el procedimiento que puede tener una eficacia muy alta, si tú no modificas la razón por la cual comenzaste a acumular toda esta cantidad de grasa, eventualmente no hay técnica ni procedimiento, digamos, médico ni farmacológico que funcione. ¿No es así? Sí, totalmente, totalmente. Y totalmente de acuerdo. Y es la parte de la franqueza que tiene que hablar el médico al paciente y decirle que cambio en el estilo de vida es una condición sine qua non, o sea, que tiene que estar parte del programa de pérdida de peso. Bueno, perfecto. Ahora, en este momento vamos a hacer una pequeña pausa, Roberto. Amigas, amigas, recuerden, hoy estamos hablando sobre endoscopía bariátrica en compañía del doctor Roberto Muñoz. Al regresar, vamos a seguir hablando de este tema tan interesante para todos ustedes. ¡Gracias! 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 Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Vía Mejor. Hoy hablando sobre la endoscopía bariátrica. Una alternativa bastante interesante para aquellas personas que tienen sobrepeso y obesidad. Todo esto en compañía de nuestro especialista invitado, el doctor Roberto Muñoz Jaramillo. Él es gastroenterólogo y endoscopista. Y bueno, en este bloque, Roberto, ¿qué te parece si nos cuentas un poquito sobre cuál es la diferencia entre la cirugía bariátrica y la endoscopía bariátrica? Porque ya en este programa, en el pasado, hemos hablado un poco sobre la cirugía bariátrica. Pero este tema es mucho más, digamos, nuevo, novedoso, en el sentido de que nos da una alternativa para los pacientes, repito, con sobrepeso y obesidad que antes no tenían y que tú, pues luego de haber regresado, de haberte especializado en este tema, pues ahora, pues aquí en Guayaquil las personas pueden acceder al mismo. Cuéntanos un poquito en qué consiste. Bien, es importante diferenciar los dos tipos de procedimientos. La cirugía bariátrica es, como su nombre le indica, una cirugía. Es decir, que hay unos cortes sobre la piel, se introducen unos trócares y a través de esos trócares, en el caso de que sea la paroscópica, casi todas son la paroscópica, se realizan cortes en el intestino, según el tipo de cirugía o cortes en el estómago, cambian la anatomía para así, la anatomía natural, de tal manera que se pueda perder peso. Es decir, que hay cortes en el estómago, cortes en el intestino y cortes en la piel. La endoscopía bariátrica, no hay nada de esto, no hay cortes en la piel, es a través de un endoscopio. Para contextualizar sobre la endoscopía, hay un video sobre explicativo. Así es, nosotros tenemos un video para que nuestro equipo de producción en este momento nos haga el favor de ponerlo. Ahí está. ¿Esa es...? ¿Se escucha mi voz? No, en este momento creo que no. Ah, sí se escucha. Bueno, sí, esa es la endoscopía, una endoscopía normal. El endoscopio es un tubo flexible con una cámara en la punta que se introduce, en este caso, por la boca y permite observar el estómago y realizar diferentes procedimientos. Es algo mínimamente invasivo, no hay ningún tipo de corte en ningún momento, en el caso de la endoscopía bariátrica. Entonces, este tubo flexible nos permite hacer todos los procedimientos. Entonces, en esto acá, durante la realización de estos procedimientos, el paciente está totalmente dormido, no siente absolutamente nada. Eso es una endoscopía. Y este tubo posee una cámara, ¿verdad? Tiene una cámara y tiene unos orificios. Es un tubo de alta tecnología que tiene orificios que permiten utilizar diferentes herramientas para realizar los procedimientos. Y la endoscopía bariátrica es, con la utilización de un endoscopio, realizar técnicas que permitan la reducción del peso. Ya sea con la colocación de un balón o la realización de una manga gástrica endoscópica. Ahora, ¿cuál es el mecanismo por el que se produce la reducción del peso? ¿Por qué al colocar un balón o hacer una manga gástrica, las personas comienzan a perder grasa, que es lo que más interesa? Según el tipo de procedimiento de endoscopía bariátrica que se haga, es la pérdida de peso. En cuanto al balón gástrico, una vez que se infla el balón gástrico, va a ocupar espacio dentro del estómago. Lo cual va a producir que sintamos saciedad con menor cantidad de comida y a la larga esto es lo que va a producir la pérdida de peso. Y con la manga gástrica endoscópica, al reducir el tamaño del estómago, pasa exactamente lo mismo. Correcto, es decir, en ambos casos, tanto con el balón como en la manga gástrica, que son dos técnicas diferentes que vas a comentarnos más detalladamente en el siguiente bloque, lo que en definitiva ocurre es que el volumen del estómago, el estómago es como una bolsa, ¿verdad? Una bolsa que contiene, en donde nuestros alimentos primero llegan, es una primera estación, digamos, lo ha sido una vez que nosotros ingerimos nuestros alimentos, pasan por el esófago, llegan al estómago, pues ahí hay una mezcla con el ácido clorhídrico y otras sustancias que ayudan a la digestión antes de pasar al intestino. Entonces, en esta primera estación, que es el estómago, que es como una bolsa, estas técnicas lo que hacen es reducir la capacidad que tiene el estómago para poder contener el alimento. Y eso, pues en definitiva, lo que hace es que las personas tengan saciedad, se llenen más rápido, como se dice vulgarmente. Entonces, ya como un poquito, ya me siento satisfecho. Entonces, de esa manera, comes menos y al comer menos, pues obviamente, indiscutiblemente, uno va a perder grasa y va a bajar de peso. Ahora, ¿qué te parece si leemos unos cuantos denunciados que nos tiene preparado el equipo de producción sobre este tema para ver si se tratan de mitos o verdades? Bien. Ok, vamos a leer el primero. La endoscopía bariátrica va a reemplazar a la cirugía bariátrica. ¿Tú qué opinas, Roberto? Hoy por hoy, y esto es importante que los médicos que hacemos este tipo de procedimientos seamos claros con el paciente. Hoy por hoy, la endoscopía bariátrica no reemplaza la cirugía de ninguna manera. Ok. De ninguna manera. La endoscopía bariátrica debería ser un complemento de los procesos del gran espectro de la bariátrica. Es un complemento. ¿Por qué? Porque si bien es cierto la endoscopía bariátrica se lo puede hacer desde pacientes con sobrepeso hasta todo tipo de obesidad, se ha demostrado que los mejores resultados se dan con pacientes con sobrepeso y obesidad tipo 1. Ok. Si a mí me llega la consulta un paciente con obesidad tipo 2, mi recomendación es que se haga la cirugía. Ok. No hay tratamiento más eficaz para bajar de peso que la cirugía y eso es clarísimo. Esto hoy por hoy no reemplaza la cirugía bariátrica. Ok. Pero sí es una gran opción para aquellos espectros de personas que no pueden realizarse la cirugía bariátrica y necesitan hacérsela. Interesante. Los pacientes con sobrepeso no se pueden hacer una cirugía bariátrica, obesidad tipo 1, tiene que tener unas condiciones muy específicas para que sean en la cirugía bariátrica, pero se pueden hacer la endoscopía bariátrica. Es decir, que mi recomendación y el target que deberíamos llegar o por lo menos que se ha demostrado mejores resultados es el sobrepeso y obesidad tipo 1. Ok. Es decir, queda claro que efectivamente es un mito, por lo tanto no reemplazas a la cirugía. Sin embargo, pues la endoscopía lo que hace es aumentar el espectro de posibilidades, de opciones a los que uno puede elegir en función también de sus circunstancias. Así es. Como tú bien dices, pues todo depende de en qué estadio te encuentras, si es de sobrepeso, obesidad 1, tipo 2, etc. Que también, pues como ya lo explicaste al principio, todos estos estadios pues responden a el índice de masa corporal y a los cálculos de la cantidad de grasa que posee un individuo. Bien, ¿qué te parece si leemos el segundo mito? En la manga gástrica endoscópica te cortan el estómago. Usualmente, pues uno cuando escucha la palabra bariátrica o cirugía bariátrica, pues se piensa en eso, que vas a perder un segmento del estómago que te lo van a cortar. ¿En este caso también ocurre lo mismo? No, falso. En la endoscopía bariátrica, en el caso de la manga gástrica endoscópica, hay una reducción del tamaño del estómago con unas suturas. Por simplificar un ejemplo de un procedimiento complicado, es como cuando un pedazo de tela lo cosen con un hilo, el pedazo de tela reduce el tamaño, pero la tela sigue ahí. Es lo mismo, con unas suturas especiales, con un equipo de alta tecnología, realizamos unas suturas dentro del estómago y el estómago reduce su tamaño sin cortar absolutamente nada, el estómago está ahí vital dentro del organismo. O sea, es algo más o menos así, por favor enfocan en pantalla el papelito este que estoy poniendo aquí, entonces supongamos que el estómago sea una bolsa así, ¿verdad? Entonces lo que hacen en una manga gástrica es como plegarlo de esta manera, cortarlo, reduciendo el volumen, digamos, la capacidad que tiene, pero no es que lo cortan en realidad, sino que solo como que se cose internamente. Así es. Esa es la manga gástrica. Ok, ¿y el balón? El balón lo que hace es un globo que se introduce desinflado con la ayuda de un endoscopio, se introduce en la cavidad gástrica, se infla con suero fisiológico, y esto va a ocupar un gran volumen en el estómago, y volvemos a lo que charlábamos, que se va a sentir saciedad, o sea, te vas a llenar con menor cantidad de comida, y a la larga esto es lo que va a hacer que pierdas peso. Perfecto. Hay un video después. Sí, en el siguiente bloque, ahí está el video, de hecho, ese es el balón. Ese es el balón, se introduce con ayuda de un endoscopio, la mayoría de los balones, hay unos que no necesitan endoscopio, pero la mayoría de los balones sí, se lo introduce desinflado, adentro se lo infla con suero fisiológico. Ahora, una inquietud, ¿ese balón, por ejemplo, se puede romper, por ejemplo? Se puede romper, se puede romper, pero si se rompe no pasa absolutamente nada, es suero fisiológico, se pone con un colorante, por decirlo de una manera simplificada, y por lo general las personas se van a dar cuenta cuando van al baño que sale un color azul especial y avisan al médico, se rompió el balón, entramos, sacamos el balón y no ha pasado nada. Pero es muy raro que esto suceda. Ah, ya, es raro. Es muy raro que esto suceda. Es muy raro. Bien, vamos a leer nuestro siguiente momento. Dice, la recuperación de la manga gástrica requiere muchos días de internación. Eso es falso también. Lo maravilloso de esta técnica es que al ser mínimamente invasiva, la recuperación es fantástica. En los mejores casos nos hacemos el procedimiento en la mañana y en la noche ya estás en tu casa. Es maravilloso. O sea, la internación es muy, muy cortita. No se compara con ningún otro procedimiento de esta índole. Es fantástico. Y a propósito de esto, ¿uno requiere estar en un quirófano para que se le realice la intervención? Sí, sí. Este procedimiento hay que hacerlo en quirófano sí o sí. Ok. Se puede realizar en una sala de endoscopía, pero como es algo ya de más alta complejidad, lo recomendable es hacerlo en quirófano. Yo lo hago en quirófano, no lo hago en una sala de endoscopía. Correcto. Esto es porque siempre, por ser ya una intervención, a diferencia de las otras endoscopías que son para diagnóstico principalmente, pues ya requiere tener un ambiente en donde uno tiene que estar preparado para cualquier potencial complicación. Todos los procedimientos de endoscopía que son de alta complejidad, la recomendación es hacerla en un quirófano. En un quirófano. Los que son de alta complejidad. Claro, más que nada por, digamos, el equipo de personas y de instrumentación que uno tiene disponible en un quirófano. Así es. Muy bien, Roberto. Perfecto, excelente. Bien, amigas, amigos, vamos a tener que hacer una pequeña pausa, pero al regresar vamos a seguir hablando de estas técnicas tan interesantes que actualmente disponemos para el tratamiento del sobrepeso y la obesidad. Así que no se vayan que en breve regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Vía Mejor, hoy hablando sobre la endoscopía bariátrica, que es una opción muy interesante para el tratamiento de aquellas personas que tienen sobrepeso y obesidad principalmente. Todo esto en compañía de nuestro especialista, invitado el doctor Roberto Muñoz Jaramillo, que es especialista en gastroenterología y endoscopía. Ahora, Roberto, en el bloque anterior ya nos estuviste explicando un poquito en qué consiste el balón, ¿verdad? Bien lo mencionaste, incluso tuvimos una imagen que muy bien lo representó. Ahora, nos gustaría que ahondes un poquito en qué consiste la manga gástrica y pues le pido a producción, por favor, porque si nos ayuda con el video para que paralelamente nos ilustre en relación a esto, pues así mismo. Ahí está el endoscopio, ¿ya? Es un endoscopio, claro, es un endoscopio de alta tecnología, un endoscopio especial y con unas suturas especiales o hilos especiales se hacen diferentes suturas en diferentes partes del estómago y se retrae y el estómago va a reducir de tamaño. Ok. Sin cortarlo, como habíamos charlado antes. Y esto es a la larga lo que hace perder el peso, la saciedad con poca cantidad de comida. Es mínimamente invasivo, con resultados duraderos, esto puede, años con estos resultados, porque el estómago no, no es que, no crece el estómago, ¿no? Ya. Y los hilos no se absorben, entonces esto tiene resultados duraderos de seguridad comprobada y una eficacia fantástica. De hecho, justamente esa era mi siguiente pregunta en relación a si existe alguna forma de revertir el proceso en ambas técnicas. En cuanto al balón gástrico, sí, en el momento de que por A o B motivo un paciente desea sacarse el balón gástrico, lo cual es raro, se lo puede retirar, se lo puede retirar, sin embargo, no es recomendable, o sea, se lo puede sacar. A veces cuando los pacientes tienen muchos síntomas recién puesto el balón, es por ahí, es por la mala selección del balón o la mala selección del paciente antes de hacer el procedimiento. Con respecto a la manga gástrica endoscópica, no he visto, no he leído ningún, creo que hubo uno, un caso reportado entre los cientos y miles en que tuvo que revertirse el procedimiento, pero la verdad no hay mayores casos reportados de esto, la gente no se lo, por general una vez puesto, no se lo quieren sacar. Pero durante las primeras 24, 48 horas se podría cortar el hilo y reducir el tamaño, pero la verdad es que no tiene mucho sentido. Y después, a pesar de que el hilo se mantiene ahí, como hay tejido de granulación, es un poco más dificultoso poder sacarlo, no es lo recomendable. Perfecto, entendido. Ahora, si bien es cierto ya has mencionado que aquellas personas que tienen sobrepeso y obesidad tipo 1, ¿verdad? Son aquellas en donde más se recomienda este procedimiento. ¿Qué hay con respecto a la edad? ¿Hay alguna edad en donde esté más recomendado o menos recomendado hacer este procedimiento? En cuanto al balón gástrico, las guías brasileras hablan que a partir de los 12 años, a partir de los 12 años se puede poner el balón gástrico. Es un tema muy interesante, la obesidad y la adolescencia es todo un tema, y que no tiene límite de edad. O sea, es, pero, y la manga gástrica endoscópica tiene recomendaciones similares, es decir, se puede poner desde adolescentes y hasta, más o menos, tampoco hay una recomendación de una edad tope, o sea, por la seguridad de este procedimiento. ¿Y a partir de la adolescencia en adelante, digámoslo así? Tal cual. La verdad es que a partir de los 80, 90 años pierde un poquito de sentido hacer todo este tipo de procedimientos, porque ya las enfermedades crónicas no transmisibles, que pueden estar asociadas al sobrepeso y obesidad, ya están instauradas. Y en ese caso, a esa edad pueden estar controladas, y el efecto de la reducción de peso, no sabríamos cuánto podría favorecer a una edad muy avanzada. Pero, sin embargo, la verdad, por su seguridad y eficacia, no tiene una edad tope como para realizársela. Y hablando justamente del tema de la eficacia, pues, está claro que efectivamente las personas que se realizan este procedimiento van a perder peso, sí o sí. Sí. La pregunta es, ok, ¿y existe la posibilidad de que luego recuperen ese peso? Las publicaciones, hablando de manga gastricendoscópica, las publicaciones demuestran que hasta los 24 meses, a 3 años que hay estudios, más del 75% mantienen su pérdida de peso, ¿ok? Se estima más o menos que este procedimiento puede tener una pérdida de peso entre 10 y 18% de su peso corporal total. Ok. Es por eso, es por eso, que a pesar de que se lo puede hacer en todos los pacientes de obesidad 1, 2, 3, los recomendables obesidad tipo 1 y sobrepeso son los que más se van a beneficiar. Tenemos un paciente con una obesidad mórbida, le reducimos el 10 o el 15 o el 20% de su peso corporal total y la verdad es que no sé cuánto beneficioso va a ser para él. Ya. Es que esa debe ir a mi siguiente pregunta. ¿No podría ocurrir el efecto contrario, es decir, que pierdan demasiado peso? No, es poco probable. Y además, lo importantísimo en todo este tipo de procedimientos, no es tanto así el procedimiento. Entonces, el grupo interdisciplinario con nutricionistas, psicólogos, endocrinólogos, clínicos en general, que tienen que estar detrás del paciente. Ese es el éxito del programa. El éxito del programa es el equipo interdisciplinario. Por más hábil que sea el endoscopista, si no tenemos un equipo interdisciplinario que en Gastro Muñoz se lo podemos ofrecer, el éxito de este procedimiento reduce drásticamente. O sea, tiene que haber un equipo que contamos nosotros con el equipo para que haya un éxito en este tipo de procedimientos. De hecho, esa es una puntualización muy importante porque efectivamente en el ámbito de siempre los manejos médicos, si bien es cierto, es necesaria la participación del especialista, hay que hablar siempre en plural, ¿verdad? Porque no es el especialista, sino los especialistas. El grupo. Exacto. El equipo de personas que atienden a la persona afectada a una determinada condición. ¿Por qué? Pues porque todos colaboran desde su perspectiva, desde su campo, para tratar de llegar a un equilibrio dentro de lo que el paciente requiere para mantener su salud o recuperar su salud. De ahí, pues, lo que tú bien dijiste, pues, tú tienes en tu centro, pues, un equipo de personas que justamente todas van enfocadas. Tú te encuentras, te encargas de la parte digestiva, pues, está también la nutricionista, ¿verdad? Que es tu esposa, si no me equivoco. Sí, sí. Ya, muy bien preparada. Y, asimismo, pues, todo esto siempre va en torno, repito, al beneficio del paciente, ¿no? Muchas veces uno como que le da pereza ir al uno o ir al otro, pero en este caso, pues, en tu centro, pues, está todo focalizado ahí, pues, y en un mismo lugar, pues, el paciente va a recibir toda la atención que requiere. Sí, esto es un compromiso por parte y parte. Es un compromiso por parte de Gastro Muñoz hacia el paciente y es un compromiso del paciente de apegarse a las indicaciones médicas del grupo. Y, sí, lo que usted mencionaba es fundamental, todas las interdisciplinas. Imagínense que venga un paciente que tenga, que sea bulímico, a quererse hacer este procedimiento. Yo no soy psicólogo como para poder analizar a este paciente, le realizo el procedimiento y luego se va a complicar. Entonces, cada grupo, cada persona de este grupo interdisciplinario cumple un papel fundamental a favor del paciente, que es el objetivo final. Y nosotros lo acompañamos desde el momento de la consulta hasta meses después del procedimiento, los llevamos casi de la mano, se convierten en nuestro mejor amigo. Perfecto. Roberto, mucha gente ha escuchado que también esto de la cirugía bariátrica puede ayudar a personas que ya tienen instaurado una diabetes, por ejemplo. ¿En el caso de la endoscopía sucede igual o no? En el caso de la endoscopía bariátrica, lo que va a beneficiar es en la pérdida de peso. Y aquellas personas que perdiendo peso puedan reducir sus niveles de glucemia, sí lo va a beneficiar. Pero no existe, por lo menos no hay estudios con alto nivel de evidencia, que es lo único que nosotros podemos hablar. Si es que no tienen alto nivel de evidencia, la verdad no lo puedo decir. Que digan que tienen un efecto como tendría un bypass gástrico. Correcto. Es decir, estamos hablando de que puede potencialmente ayudar, pero actualmente a la fecha no hay suficiente evidencia científica como para decir que efectivamente puede ser una alternativa terapéutica en aquellas personas con diabetes que no ha respondido a otro tipo de terapia, ¿verdad? Sin embargo, hay otros tipos de endoscopía bariátrica que pueden ayudar a estos casos. Por ejemplo, hay ablación de la mucosa dodenal, que eso es un tema muy interesante. Pero, en fin, lo que yo quería llegar es que hoy por hoy, como usted dice, no hay evidencia. Pero yo creo que en un futuro, en un futuro y no muy lejano, la endoscopía bariátrica va a ser la revolución de todos estos procedimientos endoscópicos. Lo hablé en un principio en el programa. La endoscopía bariátrica no reemplaza la cirugía, es un complemento, hoy por hoy. En 10 años, no se lo aseguro. Claro, y es que estamos hablando de técnicas muy de avanzada, digamos. Sí, por supuesto. No lleva muchos años esto implementado para poder tener, digamos, esa experiencia a largo plazo para ver qué efecto ha tenido en aquellas personas con diabetes y demás. Otra pregunta. Ya está claro que pueden hacérselo personas a partir de la adolescencia en adelante. Existen estas dos alternativas, que es el balón y la manga gástrica. ¿Qué ventaja tiene la una sobre la otra? ¿O son igual de efectivas? En cuanto a la pérdida de peso, no hay mayor diferencia. Ya. No hay mayor diferencia. ¿Cómo discriminas con el cual lo usas en uno y otro? Aquella persona que se ha sometido a un grupo interdisciplinario, se ha realizado el balón gástrico y la verdad es que no le ha ido bien porque ha tenido el efecto rebote, sería candidato para una cirugía bariátrica. O aquella persona que según nuestro equipo interdisciplinario vea que va a ser dificultoso que cambie su estilo de vida, va a ser muy dificultoso que cambie su estilo de vida, podemos poner, proponer algo mucho más permanente, que es la manga gástrica endoscópica. La manga gástrica endoscópica no da, o es muy baja la tasa de ese efecto rebote, que en algunos pacientes que se ponen el balón podría dar, es mucho más duradero el efecto. Ya. Explícanos un poquito qué es esto del efecto rebote. Lo que mencionaba hace un momento, el efecto rebote es cuando la persona vuelve a ganar peso una vez que le sacan el balón gástrico. Pero la gran mayoría de los casos se va a deber a que no hay una contención suficiente con un equipo interdisciplinario sobre el paciente y no hay un compromiso del paciente sobre el programa de la pérdida de peso. Lo que decíamos al principio, ¿no? Los hábitos. Fundamental. 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 Entonces, el balón gástrico es una opción que se le da al paciente para que durante el año que va a tener el balón, pierda peso y cambie su chip. Si no cambia el chip durante ese año, a pesar de estar asesorado, puede tener una reganancia de peso una vez que se saque el balón. Si el programa está bien orientado, es poco probable que esto suceda. Es por eso del equipo interdisciplinario. Perfecto. Bien, Roberto, vamos a hacer una pequeña pausa nuevamente. Amigas y amigos, recuerden que hoy estamos hablando sobre la endoscopía bariátrica, que es un tema muy innovador en el sentido de las alternativas terapéuticas que tienen aquellas personas, sobre todo con sobrepeso y obesidad. Al regresar, vamos a seguir hablando más sobre este tema de su interés. Así que no se vaya, que en breve volvemos. ¡Gracias! Amigas y amigos, estamos de regreso en su programa Vía Mejor, hoy en compañía del doctor Roberto Muñoz Jarabillo. Él es gastroenterólogo y endoscopía. Y hemos estado hablando sobre la endoscopía bariátrica como una opción terapéutica para aquellas personas con sobrepeso y obesidad. Y a propósito de este tema, hemos tenido una llamada telefónica por interno de nuestra querida amiga María Puebla, quien está muy interesada, Roberto, en que proporciones tus contactos para que ella se pueda comunicar contigo y también que les des una idea de qué valor podría tener este tipo de intervenciones para el tratamiento de, repito, sobrepeso y obesidad. Bien. Bueno, les paso el número del consultorio. 099-960-5614 099-960-5614 Que precisamente los tenemos en pantalla en este momento, ¿verdad? Sí, así es. Se pueden acceder más información en nuestra página web gastromunos.com O nos pueden escribir info.gastromunos.com Info.gastromunos.com Los datos están en la pantalla. Y en cuanto al precio, la verdad no hay mucha diferencia en cuanto a la cirugía bariátrica. Son insumos de alta tecnología, un equipo de alta tecnología. Son insumos muy costosos. Estaría más o menos entre 9000 y 9500 dólares la cirugía. Ok. Ahora, una pregunta. La persona que se somete a este tipo de intervención, ¿en cuánto tiempo ve resultados? Los resultados comienzan a apreciarse casi inmediatamente. 15 días al mes ya hay una pérdida de peso muy, muy importante. Eso va a depender de cada una de las personas. Pero sí, es inmediata la pérdida de peso. Correcto. Relativo, ¿no? Para este tipo de cirugías de procedimiento. Por supuesto. Es decir, uno ve un resultado en relativo poco tiempo, ¿verdad? A diferencia de otras situaciones en donde demoran mucho más. Sí, sí, sí. Ahora, la otra pregunta es, en el momento que uno es sometido a este tipo de intervenciones, ¿existe algún efecto secundario o alguna complicación potencial que pueda tener el paciente? Los grandes estudios que se han hecho en base a la manga gástrica endoscópica han demostrado que una seguridad excelente, son menor al 2% la tasa de complicaciones y las tasas de complicaciones que se realizan, las complicaciones más frecuentes son dolor, post quirúrgicos, náuseas, vómitos, ninguna mortal, que se controlan con medicamentos. Ok. Eso es importante. Es decir, no es que hay situaciones que potencialmente podrían poner en peligro la vida del paciente motivo de la intervención. Hasta ahora no hay reportes de este tipo de complicaciones, no hay reportes de este tipo de complicaciones fatales que podrían afectar la vida del paciente. Son situaciones propias que derivan justamente de haber disminuido el volumen gástrico. Es decir, que si comes, como que te llenas muy rápido y puede darte algo de náuseas potencialmente. Eso si no cuidas, si es que, por eso nuevamente, volvemos a lo importante que es el acompañamiento a la parte nutricional y que el paciente sea disciplinado con respecto a las indicaciones que le dan. Y hay que estar muy pendiente de estos pacientes porque a veces se cree que ya la semana perdí tantísimos kilos, no, tampoco es muy bueno bajar de peso rápidamente porque eso puede tener complicaciones. Es por eso que hay que estar con un seguimiento del equipo interdisciplinario, ¿no? Ok. Y, por ejemplo, ¿este tipo de procedimientos no afectan, por ejemplo, la absorción de ciertos nutrientes como puede ocurrir en cierto tipo de cirugías bariátricas? Para nada. Para nada. Lo más mínimo porque la mucosa está indemna. Perfecto. Eso es un dato bien importante porque en el caso de la cirugía bariátrica hay ciertas cirugías pues en donde efectivamente al perderse una importante cantidad de superficie absortida pues hay ciertos nutrientes que no pueden absorberse y esto no ocurre en el caso de la endoterapia. Esto no ocurre para nada porque el estómago está ahí, está más pequeño, reducido, pero está ahí. Es decir, únicamente se dobla. Se dobla. Así es. Muy bien. Ahora, ¿qué era lo otro que te iba a preguntar? La edad. La edad. Sí, la edad. Sí. Para balón gástrico se puede poner desde la adolescencia. Las nuevas guías de manga gástrica endoscópica hablan de que se podría usar en adolescencia. Yo soy un poco reacio en hacer este tipo de procedimientos en adolescentes, pero a partir de los 18 años en adelante. No hay edad límite. ¿Hasta qué edad límite? No hay edad límite, pero hay que estudiar el caso porque a partir de cierta edad, lo que hablábamos con el doctor, por ahí no hay mucho beneficio en que haya una reducción de peso muy importante. Tienes 90 años, ya tienes tus comorbilidades instauradas y cuánto va a beneficiar este tipo de cirugías con la esperanza de vida que tenemos. Exactamente. Es decir, es obvio que este tipo de procedimientos van dirigidos no solamente al tratamiento del sobrepeso y la obesidad, sino a prevenir todas las complicaciones que derivan del sobrepeso y la obesidad. Así es. Entonces, pues si ya una persona tiene una edad, digamos, superior a los 60, 70 años, es improbable que realmente pueda llegar a beneficiarse del procedimiento porque a su vez, si ya tiene ya las comorbilidades en las que se han hablado, pues diabetes, hipertensión, etcétera, todas estas cosas que derivan muchas veces del exceso de grasa corporal, ya pues no tiene mucho sentido, ¿no? No, no tiene sentido. Y algo que quiero precisar y es importante, que va de la mano de la seguridad este procedimiento. Por ejemplo, hay personas que con muchas comorbilidades que tienen que sí o sí hacerse una cirugía bariátrica, pero no se pueden intervenir porque tienen grandes morbilidades, un asalto. Este tipo de procedimientos de manga gástrica endoscópica a ser mínimamente invasivo puede ser una opción para aquellas personas que tienen contraindicada una cirugía bariátrica por sus comorbilidades, más no por la necesidad de realizársela. Ok, bien. Eso demuestra la seguridad de este procedimiento. Así es. Ahora, otra cosa, otro aspecto que lo mencionábamos tras cámaras durante la pausa, es que hay que aclarar que el balón gástrico es temporal. O sea, ese no es que hay que quitarlo, perdón. No hay que dejarlo. No hay que, ese no hay que dejarlo, ya, versus la manga gástrica, que ese sí, pues una vez que se hace el procedimiento, eso queda ahí. Se deja de largo. Si la manga gástrica es algo permanente, es una pérdida de peso de larga data, no va a haber eso, no va a haber la reganancia. El balón gástrico es la opción que se le da a una persona por un año, por un año que se puede mantener el balón para que pierda peso y cambie su estilo de vida. No es permanente. El balón hay que sacarlo, no se lo puede dejar ahí. Ok, entonces el balón entra al estómago, se infla y luego el procedimiento para sacarlo es el contrario. Se desinfla el balón y se saca. Se desinfla y se saca. Ok. Ahora, en el segundo caso, en el caso de la manga gástrica, ¿no existe la posibilidad de que si una persona sigue comiendo demasiado el estómago, se infle, se vuelva a ganar volumen? Puede pasar eso. Puede pasar, pero en el caso de que eso pase, este procedimiento es tan bueno que se podría volver a hacer en una misma persona. Ah, ok. Es más, en las personas que se han realizado manga gástrica quirúrgica, manga gástrica laparoscópica, y han vuelto a ganar peso, ¿se puede realizar este procedimiento en manga gástrica endoscópica? Más de una vez. Una misma persona puede realizárselo más de una vez. Y pacientes con cirugía que han ganado peso, se puede utilizar este procedimiento para hacer que bajen de peso una vez más, sin necesidad de someterse a una cirugía nueva. Fantástico. Tanto bypass como manga gástrica. Fantástico. Muy interesante, Roberto. Bueno, pues ha quedado claro que tanto la manga gástrica como el balón son alternativas muy interesantes, que por supuesto igual requieren una valoración previa por parte del especialista para ver si realmente son alternativas que se acogen a las circunstancias del paciente. Pero para todo esto siempre tiene que haber una valoración previa, no es que el paciente va a llegar a póngame un balón y ya está, eso no es así. Imposible. Y también hay que destacar que todo esto también tiene que ir acompañado de un compromiso por parte de quien quiere bajar de peso, quien quiere prevenir estas comorbilidades de las que hemos hablado, muchas veces cambiando su estilo de vida, sus hábitos nutricionales, su actividad física y demás. Entonces es una combinación de factores que son los que contribuyen a mejorar la salud. No es solamente el procedimiento, porque repito, pues muchas veces tenemos este criterio de que ya con esto pues ya no me despreocupo, no vuelvo a ir al médico, me olvido del asunto y ya bajé de peso y se acabó, ¿verdad? Así es, así es. Como últimas recomendaciones, Roberto, ¿qué últimas palabras quisieras decirle a nuestros amigos televidentes en relación a este tema? Que el sobrepeso y la obesidad no son problemas del futuro, son problemas de la actualidad. Y no tenemos que esperar hasta estar obesos o que el peso afecte nuestra calidad de vida. Tenemos que hacer algo ya. No es el próximo mes, no es la próxima semana, los lunes, la dieta es lunes, es hoy. El momento es hoy. Y nunca intentar ni la cirugía ni los procedimientos endoscópicos sin haber intentado la dieta y los cambios en estilo de vida. Esa siempre es la primera opción. Los procedimientos invasivos, así sean mínimamente invasivos, se los deja en aquellas personas que no han respondido bien a la dieta, los cambios en el estilo de vida. Fantástico, Roberto, excelente. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias por la invitación. Y ustedes, amigas y amigos, recuerden que si llegaron un poquito tarde a este episodio, pueden ver nuestro reprise a partir de las 7 de la noche, aquí por su canal universitario. Soy Javier Landívar, su médico en casa. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.